¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Nuestra esperanza en tiempos de fragilidad, ruega por nosotros. Oh, qué feliz fuera mi alma si yo pudiera volar contigo y contemplar tu hermosura ante tu trono de amor divino. Madre Santísima de la Asunción, que tu bendita imagen, que tu bendita por siempre, en todo momento. ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Que viva nuestra Madre! ¡Que viva la Madre del Cielo! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Que viva la Madre! ¡Que viva la Madre! ¡Que viva la Madre de Dios! 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 ¡Que v ¡Gracias! 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 Esperanza Nuestra Tiempo de María, Nuestra Señora Tiempo para ella Nuestra esperanza en tiempos de traje Nuestra Señora en la sucienda a los familiares Nuestra esperanza en la sucienda a los familiares Nuestra esperanza en la sucienda a los familiares Nuestra esperanza en la sucienda Nuestra esperanza en la sucienda a los familiares 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 Nuestra esperanza en la sucienda a los familiares